Bueno, 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 sí, hola. Un saludo muy especial, directamente del Cuartito de las Guitarras. Su amigo Fernando Dávila los saluda respetuosamente por el Día de los Músicos a todos mis compañeros de todas partes del mundo. Que tengan un bonito día. Yo quiero dedicarles una canción que pertenece al gran compositor Félix Passaccia. Nuestro secreto. No sé por qué se me ha ocurrido, pero ahí va. No sé por qué se me ha ocurrido. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguiré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro vive entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro vive entre tú y yo Nadie se agarró de tu pecho juntito al mío latido Que disfrutamos instantes de fascinante tu alzura Nunca diré que hubo noches que te abren por locura Nadie sabrá que tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío latido Que disfrutamos instantes de fascinante tu alzura Nunca diré que hubo noches que te abren por locura Nadie sabrá que tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que tus brazos borracho de amor me quedé dormido Contigo al mío latido Contigo al mío latido que disfrutamos instantes de fascinante tu alzura Nunca diré que hubo noches que te abren por locura Nadie sabrá que tus brazos borracho de amor me quedé dormido 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 Eso es Dormido Dormido trades Dormido Gracias.